No, 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 está perdiendo mucha sangre, tienes que detenerte Dame la casa Posa, no te rindas, amigo Adiós, bracito Solo manténlo quieto, deja de entrar en pan y sosténlo, tipo Valió merga Oye, lo hiciste bien Cuando estaba en la secundaria pensaba, tal vez debería ser ingeniera mecánica O tal vez cirujana, creo que debía haber sido cirujana Pinche graciosita Hoy salvaste la vida de tu amigo No creo que lo vaya a ver de esa forma Sí, bueno, yo creo que sí Voy a conectarle la intravenosa ¿Y sabes qué? No sé de dónde conseguiste todo esto, ni quiero saber Pero va a salvar muchas vidas, Dicons, sin John Muchísimas Tengo que ir a ayudar a Adi Mike, solo tranquilízate Dicons, ven aquí Tu chavo me mandó A mí ni me digas nada, cabrón Escuché lo que hiciste Yo no iba a dejarlo morir Mike, déjalo ir Se acabó Ya lo sé, maldición ¿Busser vivirá? No lo sé Pero los muertos te vieron Y te siguieron Cuando Carlos se entere de esto, lo vas a pagar muy caro ¡Carlos se puede ir al demonio! Tú, utilizas a otros para tu beneficio ¿Te sientes bien con eso? Ah, web.com Ahora sí me defiende, después de que no me quería Hiciste lo que había que hacer Sí, porque a ti se te robó el cuero, hijo Con la sangre de otros ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Hola, ¿cómo te va? Sí Nos vemos luego Esperemos que no ¿Hasta dónde tengo que ir? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Está lleno de rantes esto Voy a ir a dormirme un rato Porque aquí no sé si es de noche, es al amanecer Es de madrugada Es de madrugada Otro ratito ya Ni he cambiado el control Ni he cambiado el control Y ni sé si el otro control tiene batería Está bien, muy bien Vámonos Vámonos porque aquí están bien encanijados De seguro De seguro al final voy a tener que luchar con tal El tal ese Carlos Carlos O me va a atrapar una de dos Una de dos, amigos Sí, Ricky, ¿qué pasa? Iron Mike dice que te ofreciste a quedarte aquí y hacer incursiones para el... ¿Qué estabas diciendo? Iron Mike dice que te ofreciste a quedarte aquí y hacer incursiones para el campamento Pero que no quieres trabajar para esquizo Sí, algo así Bueno, no te culpo Supongo que trabajaremos juntos Así que pasa por la tienda de mecánica Tenemos un trabajo para ti Ahora sí me quieren dar chamba, ¿verdad? ¿Dick? ¿Estás ahí? Dickon St. John a la enfermería de Lost Lake Responden Dick? Hola Me he estado sintiendo un poco extraño, ¿sabes? Tú estás bien, ¿qué pasa? Busser, hola Ah, nada Yo, me cansé de escuchar Radio Libre Oregon Ya sabes, no soporto tanto de esa farsa Dick, ah... Addy me dijo que estaría muerto si no fuera por ti Que conseguiste los... Esa vida Ah, Busser, yo... Debe haber sido libre Ya despertó nuestro amigo Busser Minus mal que nos agradeció Porque ya ven que había estado... O'Brien, estoy en una de tus balizas ¿Cuál? ¿A qué te refieres con cuál? Esta radio de la Nero tiene GPS, ¿cierto? Sí, claro que sí Ah, 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 ok Estás en Nolally Falls Ok, bien Ten cuidado Una gente llegará en cualquier momento O'Brien fuera O'Brien Oh, maldición O'Brien Adelante Los amigos están aquí O'Brien Te dije que no son mis amigos Bien, voy hacia allá Sí, sí, lo sé ¿Qué quieres que haya? Usar uno de estos dispositivos rastreadores No, esta vez no Ya estoy rastreador Seguí a la investigadora Está ahí para investigar A un sujeto infectado Un freaker Que descubrieron en una cueva cercana ¿Una cueva? ¿Quién es que siga Unos imbéciles armados de Nero A una cueva? Solo Quédate cerca de ella Cuando estés en su rango Interceptaré sus datos O'Brien Sigo buscando la información que quieres No preguntes Entonces, ¿por qué diablos estamos hablando? O'Brien fuera Provisión, chicos Despejado Todo bien Despejado Todo se ve el área Está libre Bien, estamos acentados Oigan, alguien más escuchó eso Hay calefacción en tu traje ¿Cuánto tiempo más crees que tengamos? Sí, bien Acabaremos con el colectivo Digo, ¿cierto? Sí Aunque entendíes Es más fácil decirlo que hacer Todo lo de la fase 1 La 2 y la 3 ¿Qué insinuas? Digo, el virus es lo que es, ¿verdad? No, no es más complicado que eso Ahora déjame De acuerdo Lo sé, soy un soldado de la infantería Pero antes del carnaval Era un estudiante de biología Solo dime lo que importa ¿De verdad? Prueba Más bien, presenta una serie de proto-oncogenes Normalmente inactivos Pasando a un estado antiguo Cáncer Míralo Míralos a todos ¿Te parece que es cáncer? Tal vez uno muy grave No No Esto es algo mucho peor ¿Qué dices? El virus tiene una misión Los freakers son así Porque el virus los quiere de esa forma ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo Dios, ¿qué estoy diciendo? ¿Terrorismo? ¿Estás diciendo que esto fue premeditado? No sé ¿Ya terminó? Sí, bueno, es hora de alargarse de aquí No sería la primera vez que Los humanos Atentan contra los propios Si que fue terrorismo amigos ¿De qué demonios está pasando? ¿De qué demonios está hablando? ¿Por qué están aquí? ¿Qué mierda estás haciendo? ¡Obran! Ok Estaré en contacto ¡Obran! ¡Fuera! Estoy sobrenan ¡Fuera! 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 ¿Al primero? Oh. Estaba... ¿Qué sé que quiero ahora esta vieja? Hola, Ricky. Dijiste que tenías un trabajo para mí. Hola, Dick. Sí. ¿Recuerdas a Shane Riley? Todos lo llamaban Rojo. ¿Rojo Riley? Nunca escuché hablar de él, pero déjame adivinar. ¿Es pelirrojo? ¿Qué? ¿Pelirrojo? ¡No! Eran sus botas. Llevaba unas botas de serpiente de cascabel teñidas de un horrible color rojo. Causaban bastante impresiones. Ya veo. Como sea, solía ser incursiones para nosotros, pero un día decidió que no le gustaba cuántos créditos de campamento le pagábamos, así que vino y mató a Lindsay Fuller. ¿A quién? Lindsay. Se encargaba de los suministros antes de Blair. Un segundo, ¿entonces mató a una mujer desarmada? Ah, sí estaba armada, solo que no esperaba que le disparara en la cara. ¿Quieres escuchar? Rojo la asesinó. Robó su tienda de provisiones y luego se marchó antes de que alguien supiera algo. Escapó sin dejar rastro. Vaya, qué hijo de puta. Hasta ahora. Lo vieron a él y a sus hombres en el campamento Pioneer. No tienes qué preguntar. Yo tengo algo contra... Contra matar mujeres desarmadas, lo sé. Sabía que querías encargarte de esto. Sí, como dije, yo me encargo. ¿Qué más puedes decirme de él? No mucho. Oh, espera. Mastica tabaco. Escuché que es tan adicto que junta colillas de cigarro, le saca el tabaco y lo mastica. Qué desagradable. Ahora tengo dos razones para matarlo. Sí, pero ten cuidado, Dick. Es muy fácil subir videos de 30 minutos a subir uno completo de una hora. Pues muchas gracias amigos. No olviden dejar su like. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando. Con una aventura. Con nuestro amigo Dickon. Está bien. Hemos salvado a Busser. Sí, nos vemos. Me imagino que hasta que termine la... La historia nos vamos a alargar de aquí. ¿Qué tal? Y pues eso es todo amigos. Hasta la próxima.